Hoy estoy especialmente contento y muy feliz de estar aquí en este laboratorio porque soy muy muy apasionado de la microbiota desde hace ya unos añitos y lo descubrí por esa relación que tienen las bacterias intestinales con el estado de ánimo, con el estrés, con la ansiedad, con otras cosas y descubrí que en Valencia muy cerquita estaba Ana Agustí, con quien estamos hoy. Ana Agustí es licenciada en farmacia, es doctora en neurociencias y pertenece al laboratorio de ecología microbiana, nutrición y salud del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de microbios o de bacterias de intestino y de su relación con el estrés y con la obesidad. Y escuché hace tiempo que le llamaban al intestino el segundo cerebro. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que se le llama el segundo cerebro y qué sentido tiene eso, Ana? Pues se le llama el segundo cerebro porque nuestro intestino está enervado por aproximadamente entre unos 200 y 600 millones de neuronas que es lo que conforman el sistema nervioso entérico. Así a priori parece una cifra muy alta, pero si lo comparas con los 86.000 millones de neuronas que tiene nuestro cerebro, pues no es tanto. Por otro lado, además, el sistema nervioso entérico, que es el que gobierna el intestino, es capaz de funcionar de forma independiente, es decir, que no necesita que el cerebro le envíe señales para funcionar. Aún así, el cerebro también participa mucho en muchas de las funciones del intestino. Por otro lado, también en nuestro intestino viven millones de microorganismos, la mayoría son bacterias y es lo que conocemos como microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal podríamos decir que es un ecosistema complejo en el que hay más de mil especies de bacterias, más de 7.000 cepas diferentes de bacterias y esto se podría traducir más o menos en que de nuestro peso corporal aproximadamente entre un kilo y medio y dos kilos son bacterias. O sea, que es muchísimo. Entonces, hace un tiempo se pensaba que estas bacterias tenían como función principal, ayudan a hacer la digestión. Sin embargo, hoy sabemos que tienen muchísimas más funciones. La microbiota intestinal se ha visto que está asociada a diferentes patologías también y además se relaciona con nuestro organismo a través de diferentes sistemas como el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Eso quiere decir que las bacterias contribuyen a que nuestro sistema inmunitario esté más reforzado, ¿es algo así? Exactamente, podría contribuir a apoyar un poco el sistema inmunológico. Es muy interesante saber que comentas porque vi el dato hace muy poquito tiempo de la cantidad de bacterias que tenemos encima y realmente es sorprendente la cantidad de bacterias que llevamos encima incluso más allá de células humanas. Sí, 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 tenemos una cantidad, vamos, en gente enorme de microorganismos pero que nos protegen de alguna manera, nos ayudan a mantener, digamos, la homeostasis o el bienestar del organismo en general. En tus estudios estás buscando una relación con fines terapéuticos también, ¿no? El buscar cómo se relaciona la microbiota intestinal con fines terapéuticos. ¿Tiene alguna relación? Sí, sí, tiene mucha relación porque al día de hoy sabemos que la microbiota intestinal de cada individuo es casi única. Podríamos decir, muchas veces se habla de que es casi como una huella dactilar porque hay muchos factores que pueden influir en la microbiota de un individuo. Por ejemplo, el tipo de dieta, el tipo de vida que tengas si tienes una vida sedentaria, si haces ejercicio, el estado emocional, por ejemplo, si estás pasando una época de estrés, depresión, la medicación que estés tomando, todo esto contribuye a este ecosistema, a tu microbiota intestinal. Por tanto, la hace casi única para cada persona. Si modificamos esta microbiota intestinal, por ejemplo, a través de la dieta, si tú comes, tienes una dieta mediterránea típica, por ejemplo, mucha fruta, mucha verdura, poca grasa, contribuyes a que crezcan el tipo de bacterias que podríamos decir beneficiosas, que son lo que conocemos como probióticos. Sin embargo, si tu dieta es alta en grasa, alta en alimentos procesados, en azúcares, pues lo que no favoreces es precisamente el crecimiento de estas bacterias. Entonces, basándose en todo esto, pues muchos grupos de investigación, incluyendo nuestro, está utilizando los probióticos como estrategia para tratar algunas patologías como, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la depresión. Y temas vinculados con estrés también, quizás. Exacto. Claro, la depresión está muy vinculada al estrés. Se ha demostrado que en muchísimos casos de depresión, en etapas tempranas, se han sufrido estrés, estrés social, bullying, por ejemplo, en personas. Entonces, se ha visto que la microbiota se ve muy afectada y de hecho, nosotros estamos haciendo muchos estudios también en torno a este tema. Súper interesantísimo esto porque en la facultad de psicología siempre nos hablan de técnicas de modificación de conducta, ¿no? Luego en farmacia y medicina se ve mucho como los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina pueden influir sobre el estado de ánimo, ¿no? Pero lo que yo por lo menos no había visto nunca en la carrera es que una buena parte de la serotonina del cuerpo no está en el cerebro, sino que está en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, con este cambio de alimentación o esta regulación de la alimentación se puede influir en las bacterias del intestino y eso también vincularlo con el estado de ánimo o con el estrés. Efectivamente. Es que realmente el estrés tiene una conexión entonces tan grande con las bacterias y las bacterias con el estrés. ¿Estáis encontrando algún tipo de relación en esa línea? A ver, sí. Está todo al final muy intercomunicado, por decirlo de alguna manera. Nosotros ahora estamos en etapas muy preliminares de algunos estudios vinculados con el estrés social crónico. La modulación de la microbiota intestinal, como en algunos probióticos, es capaz de modular también el comportamiento ansiogénico, depresivo. Vale. Has hablado ahora de probióticos. Yo creo que mucha de la gente que nos ve en el canal, es una palabra nueva para ellos. ¿Qué son los probióticos y para qué sirven en el cuerpo? Pues los probióticos son bacterias que tienen un efecto beneficioso para la salud, básicamente. Entonces, hay muchísimos tipos de probióticos. Están los probióticos clásicos, como por ejemplo las bifidobacterias o los lactobacillus, que más o menos todo el mundo los ha escuchado alguna vez. Pero luego existen los probióticos de última generación, que son con los que trabajamos nosotros. Son probióticos más específicos, más dirigidos, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, generar los probióticos se están utilizando para un montón de patologías y ya están comercializados muchísimos. Y nosotros, por ejemplo, estamos muy centrados en el tema del estrés o el tema de la obesidad. ¿Y tiene algún sentido utilizar probióticos entonces para, por ejemplo, vincularlo con el estrés o para reducir el estrés? Sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber exactamente qué probiótico utilizar. Como te he dicho, hay muchos tipos de probióticos y no todos los probióticos sirven para lo mismo. Es decir, si tú compras un yogur del supermercado que tiene cierto probiótico, no tiene por qué servir para mejorar tu estado anímico o en cuanto al estrés se refiere. Había que elegir qué probióticos eligen. Ah, fascinante, fascinante. Y tenéis también una línea de investigación vinculada con la obesidad. ¿Nos puedes hablar de esa línea de investigación? También es interesante. Sí, pues nosotros trabajamos mucho con el tema obesidad porque, bueno, como sabes, es un tema social importante. Es la epidemia del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que se ha visto es que los individuos obesos presentan un perfil de microbiota intestinal diferente al que presenta un individuo delgado. Entonces, ellos, en general, los individuos obesos presentan una baja diversidad en la microbiota y también una reducción de bacterias con efecto beneficioso. Entonces esto es lo que se conoce como disbiosis. Entonces, esto también está muy asociado al estilo de vida que tienen. Claro, muchos individuos obesos, por ejemplo, tienen una vida muy sedentaria, el tipo de dieta es muy pobre. Entonces todo esto contribuye a esta disbiosis que está asociada a estados de salud bajos, por decirlo de alguna manera. Además también los obesos se ha visto, los pacientes obesos se han visto que presentan un grado de inflamación, bajo grado de inflamación crónico, es decir, permanente. Esto se debe en gran medida a la grasa. Luego también hay muchos elementos que producen inflamación per se. Por ejemplo, las grasas saturadas por sí mismas son capaces de producir cierta inflamación. Entonces todo esto también afecta mucho a la microbiota de los pacientes obesos. Vale, inflamación sería que las grasas pueden generar inflamación intestinal y eso repercute en la variación de las bacterias buenas con respecto a las bacterias malas. Efectivamente, podría estar influyendo en ese ecosistema de alguna manera. O sea, ya no es solo que la grasa engorde, como habíamos escuchado durante muchos años, sino que la grasa influye en la regulación de las bacterias intestinales y esa regulación podría tener que ver luego con la obesidad también. La grasa, digamos, que es capaz de liberar señales relacionadas con el sistema inmune, que a su vez el sistema inmune puede relacionarse con la microbiota, es decir, que a lo mejor no es de forma directa, pero sí de forma indirecta, está contribuyendo a desregular de alguna manera esa microbiota intestinal. Muy bien. Y aquí en IATA estáis llevando a cabo ciertas líneas de investigación vinculadas con esto. ¿Cuáles son los resultados más relevantes de esas líneas de investigación? Pues, por ejemplo, estamos llevando muchos estudios de obesidad o de adicción a la comida también. Algunos de los resultados más relevantes han sido ya publicados y tienen que ver con un probiótico que se llama Bifidobacterium seudocatenulatum. ¿Cómo es? Sí, Bifidobacterium seudocatenulatum. Es un nombre un poco material, pero bueno, casi todos los probióticos tienen nombres así. Aquí en el laboratorio le llamaréis, tendréis algún bote, ¿no? Sí, normalmente, siempre es G104, les pones así algo. Vale, como un apodo, ¿no? Un apodo, porque si no es imposible. Y en cuanto a estos estudios relacionados con este probiótico, lo que hemos podido comprobar es que nosotros utilizamos modelos animales de obesidad con ratones. Entonces lo que hacemos es inducir esa obesidad a través de la dieta. Normalmente son entre 12 y 20 semanas, depende de los objetivos del estudio, de dieta obesogénica, más o menos un 60% de grasa. Y entonces, a partir de esas 8 semanas empezamos a ver ya qué diferencias en el peso corporal. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer pruebas, por ejemplo, de comportamiento. Estudiamos el comportamiento animal en cuanto a ansiedad y presión. Entonces, en este estudio hemos visto que los ratones obesos presentan altos niveles de ansiedad y un comportamiento depresivo. El tratamiento durante 13 semanas hemos visto que es capaz de restaurar este comportamiento de forma significativa. Luego, por otro lado, también... Voy a recapitular un poquito porque me parece fascinante eso que comentas, ¿no? Es como que, traducido a un lenguaje a lo mejor un poco más de calle, como que engordáis a los ratones y los resultados son que los ratones más gordos presentan más comportamientos ansiogénicos y mayor ansiedad y mayor depresión. Y mayor depresión. Sí, sí. Y el tratamiento con el probiótico durante 13 semanas es capaz de reducir este estado de ansiedad y este estado de depresión. Bien. Entonces, lo que hacéis no es realmente darles ansiolíticos y antidepresivos, que es lo típico en los humanos cuando vas al médico y te dan ansiolíticos y antidepresivos, sino que decís, no, vamos a ver qué pasa si les damos probióticos, ¿no? Y los probióticos, recordemos, son bacterias beneficiosas para el organismo. O sea, ese terror que tenían a veces las madres de, ay, no cojas eso del suelo, tal, no sé qué, pues vemos que efectivamente las bacterias te pueden enfermar o perjudicar, pero también hay un concepto de ciertas bacterias que son beneficiosas y esas bacterias beneficiosas en forma de probiótico podrían llevar en estos ratones entonces a disminuir los síntomas de ansiedad o de depresión o los comportamientos vinculados con el sol. Efectivamente. Este probiótico, concretamente, que tiene un efecto beneficioso sobre la salud, hemos visto que sobre la ansiedad es capaz de restaurar un estado de salud normal, por decirlo de alguna manera. ¡Guau! Fascinante. Sí. Efectivamente. ¿Y esos resultados los estáis encontrando ya o es como una meta para analizar? No, no, eso ya está, vamos, ya lo hemos comprobado, lo hemos publicado en una revista científica, o sea, eso está demostrado. Y bueno, y no solo nosotros, muchos grupos de investigación han podido mostrar que hay muchos probióticos con esta capacidad. Bueno, además también son capaces de, este probiótico concretamente, de reducir el peso corporal, reducir la grasa, como ya hemos dicho antes, la grasa está muy vinculada también a la inflamación y hemos visto también que es capaz de reducir la inflamación. Y ya no solo en sangre, sino también hemos visto que disminuir la inflamación, concretamente un receptor, que es un marcador de inflamación, es capaz de reducirlo en cerebro. Es decir, nosotros administramos el probiótico vía laboral, todos los días, y nosotros vemos cambios en el cerebro. Bueno, ya lo vemos en el comportamiento, lo vemos también en neurotransmisores como la serotonina que has mencionado antes, y también en otros neurotransmisores y receptores, por ejemplo, de inflamación. ¿Y tenéis la sensación de que esto podría ser extrapolable a humanos en un futuro? Sí, 100%. Porque las bacterias de humanos y animales pueden tener alguna relación, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los modelos animales que se utilizan siempre para hacer investigación suelen ser ratas o ratones. Y, bueno, muchísimas investigaciones son extrapolables al ser humano y de hecho ya se están haciendo muchos estudios clínicos con probióticos. Nosotros estamos realizando estudios clínicos con probióticos, no en obesidad completamente, pero en otras patologías. Y sí, es trasladable 100%. Y de hecho ya hay muchos probióticos comercializados con fines para disminuir, por ejemplo, la obesidad. Es que eso es fascinante porque podría llevarnos a pensar, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ana, que una persona en la que digas, mira, vas a tener una época de tu vida por condiciones de trabajo, por ejemplo. Todos pasamos por épocas en donde vamos tan a tope que tenemos que pillarnos un snack de la cocina, lo comemos rápido mientras estamos como en el ordenador y luego vamos a casa rápido y cenamos alguna cosita y justo después nos acostamos porque nos tenemos que levantar a las 5 y media de la mañana. Y eso es una carga de trabajo durante unos meses. Podemos pensar que si alguien empieza de repente a experimentar este tipo de situación vital, su microbiota podría variar. Sí, sí, sí. Y eso le podría llevar luego a, porque varía la microbiota, tener estos síntomas quizás de ansiedad o depresión. Claro, es que está todo vinculado. Por un lado, este cambio de vida puede contribuir a que tu microbiota se modifique y a su vez esa microbiota es capaz de producir, o digamos, de forma cíclica, de producir más efectos negativos sobre ti. Es que me parece increíble esto de fascinante, me refiero, porque muchas veces le echamos la culpa de nuestros estrés, de nuestra ansiedad y de nuestro estado de ánimo a, fíjate lo que me está pasando. Mucha gente dice, no, es que tengo una carga laboral en el trabajo increíble, tengo mucha presión, tengo tal... Digo, vale, podría ser por eso, es verdad, porque la situación del entorno está influyendo en tu cuerpo, en cómo te sientes, en tu estado de ánimo. Pero también es la situación en la que puedes estar cambiando tu ritmo de alimentación y lo que comes por una comida menos sana, podemos llamar. Y eso varía la microbiota intestinal, que es la que al final te está generando más síntomas de ansiedad o depresión. Efectivamente, sí, es un poco un círculo vicioso. Por eso también se habla muchas veces de prevención. Nosotros muchas veces pensamos que los probióticos a lo mejor no van a sustituir a lo mejor a un fármaco, porque un fármaco tiene una diana terapéutica muy clara y un efecto muy claro. Pero sí que de alguna manera puede contribuir a mejorar a lo mejor, pues si no es alguna patología, con lo cual hay muchas limitaciones que, por ejemplo, tienen efectos secundarios. Entonces, si tú eres capaz de reducir esa dosis de fármaco y sustituirla, entre comillas, por un probiótico, bueno, ya estás mejorando un montón de cosas de tu salud, ¿no? Y también a nivel económico, por ejemplo, también tiene un cierto impacto. Sobre todo también porque no sé hasta qué punto los probióticos tienen efectos secundarios negativos, ¿no? Porque los fármacos sí que están muy constantados, que por ejemplo un ansiolítico o un antidepresivo, yo creo que no los hay, no los hay, no los conozco todos, pero que no hay fármacos que podemos decir que no tienen ningún efecto secundario negativo, ¿no? Y con los probióticos tienen efectos secundarios negativos constatables y bastante... Pues depende del probiótico otra vez. Hablamos de probióticos en general, pero esto sería como hablar de fármacos en general, ¿no? Cada probiótico tiene unas características. Entonces, con los probióticos, antes de comercializarlos, siempre se exige que se pasen unos experimentos, unos test de seguridad y de toxicidad. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de probióticos, bueno, los probióticos son bacterias comensales, es decir, que nosotros tenemos de forma... ¿Cómo? Espera, espera. Bacterias comensales. ¿Y eso qué significa? Entonces, son bacterias que nosotros tenemos de forma natural en nuestro intestino. Vale, que come lo que nosotros comemos, ¿no? Exacto. De lo que nosotros hemos alimentado. Exacto. Si tú le dabas lo que hemos dicho antes, fruta, verdura, fibras... Aquí vas a favorecer el crecimiento de esas bacterias positivas que son los probióticos. Entonces, normalmente, ¿cómo...? A lo mejor te preguntas, ¿y cómo sacas un probiótico? Pues los probióticos se aíslan de heces, muchas veces de heces de niños lactantes o de personas sanas, los aíslas y luego empiezas, digamos, a cultivarlos en tu laboratorio. Entonces, pues es cada probiótico hay que caracterizar porque hay que hacer estudios in vitro, estudios en animales y, por fin, estudios de toxicidad y seguridad que serían los que ya nos dirían, bueno, pues este probiótico es totalmente, digamos, no tiene ningún tipo de efecto secundario y se puede comercializar. Fascinante, la verdad es que fascinante. Estabas ahora hablando de los niños lactantes, por ejemplo, y hace muy pocos días leías sobre la diferencia que hay entre la microbiota intestinal, entre niños que tomaban leche de su madre directamente y niños que toman leche, a lo mejor en biberón, que puede tener un diferente nivel de bacterias beneficiosas para el niño. Que eso ya lo había escuchado hace tiempo, pero luego descubrí que el parco natural proporciona al bebé una microbiota diferente y eso puede también llevar luego a tener un desarrollo de su hijo. Sí, sí, es que todo influye desde si es un niño prematuro o no, afecta directamente a la microbiota que ese niño va a desarrollar. Si es parto natural o es por cesárea, si luego la madre le da leche materna o leche de fórmula. Si la madre ha sufrido estrés durante el embarazo, todo eso influye en la microbiota de ese individuo. O sea, que niveles más altos de estrés pueden contribuir a una variación de la microbiota en el bebé. De hecho, en algunos estudios que te he comentado, como hemos publicado, veíamos que los ratones obesos presentaban una respuesta al estrés alterada. Tenían un nivel de estrés mayor que un individuo delgado con ratón control. Entonces, el probiótico era capaz de normalizar estos niveles de estrés, bueno, de corticosterona, que es la hormona que regula el estrés en los roedores. Fascinante, fascinante. ¿Y cuáles son vuestros próximos retos? ¿Qué retos tenéis por delante? Pues, bueno, en este laboratorio trabajamos en diferentes líneas de investigación, pero bueno, mis próximos retos profesionales son relacionados con el estrés, el papel que tiene la microbiota sobre el estrés social crónico, concretamente en etapas tempranas y cómo afecta esto luego al desarrollo de una depresión. Esto está dentro de un marco de un proyecto europeo en el que participan los 13 grupos de investigación de toda Europa. Es un proyecto de cuatro años, o sea, que es a largo plazo, en el que participan, bueno, tanto grupos de estudios clínicos, pues de alguna manera, estudios in vitro y estudios con animales. Muy bien, pues estaré muy pendiente de eso, porque de verdad que me encanta, me apasiona, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque como te comentaba antes de arrancar la entrevista, es algo que estoy descubriendo, aprendiendo ahora y estaré muy pendiente de esos resultados. De acuerdo. Pues un gusto compartir con vosotros esta entrevista con Ana Agustín. Ana Agustín, recordemos que es licenciada en farmacia, doctora en neurociencias y forma parte del grupo de investigación de ecología microbiana, nutrición y salud del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC, aquí en Valencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.